En el amor siempre es la misma historia Donde tu voz termina yéndose en las olas Alguien te ha dejado el corazón herido Sientes que es muy tarde y el amor se ha ido Quiero que se ve en tus ojos Te enseñe a vivir poco a poco Que el dolor se vaya en el viento Y seas más fuerte Con el tiempo Con el tiempo Y sale el sol siempre a la misma hora Y tardan más las hojas en caerse que en volar Alguien te ha dejado el corazón herido Sientes que es muy tarde y el amor se ha ido Quiero que se ve en tus ojos Te enseñe a vivir poco a poco Que el dolor se vaya en el viento Y seas más fuerte Alguien te ha dejado el corazón herido Sientes que es muy tarde y el amor se ha ido Dale tiempo, dale tiempo Gracias por ver el video